Juan Pedro Quiñoneros de Guirco Responsal en París Actualizado, 14 de febrero de 2022-14, 15 horas guardar noticias relacionadas tiroteo y escenas de pánico en la estación de ferrocarril más grande de Europa, Lagarde Unor, Estación del Norte, Parisina, una patrulla de policías mata a tiros a un hombre, que amenazaba con un cuchillo a los viajeros, a primera hora de la mañana. Hacia las 7 de la mañana del lunes, hora de máximo tráfico, cuando llegan a París escenas de millares de hombres y mujeres desde la periferia, el Reino Unido y el Benelux, un hombre armado de un cuchillo se abalanzó sobre varias personas. Una patrulla de policía armada pidió al hombre que tirase el cuchillo y se rindiese. El hombre se abalanzó sobre ellos. La policía lo rechazó a tiros matándolo. Según las fuentes policiales, el cuchillo de 30 centímetros punto llevaba esta inscripción, a cab, o el cab sale bastar todos los polis son unos cabrones. Se trata de un eslogan bien conocido, como divisa antipolicía. Con sus 700.000 viajeros diarios, 200 millones al año, la parisina estación del norte es la más grande de Europa. Y, sin duda, una de las más multiculturales, donde se cruzan tráficos que vienen del Reino Unido, el Benelux y la banlieue parisina, los suburbios. Se trata, asimismo, de un de las estaciones francesas más y mejor controladas policial y militarmente. Las patrullas armadas están muy presentes a toda hora del día y de la noche, con fines disuasivos, en principio. La fiscalía que instruye las amenazas y muerte, a primera hora de este lunes, no excluye ninguna hipótesis, de una amenaza terrorista, islámica, a una amenaza antipolicial. Desde hace meses se han multiplicado las acciones contra fuerzas del orden. Ver los comentarios de más adblock test, uy.